Yo, yo, esto es otra más, en Defalones con DJ Batros, así que escúchala. ¿A cuándo hace rato empecé? Porque el motivo no lo sé. ¿Dónde en la calle fue mi vecino? Lentamente yo volví. ¿A cuándo hace rato empecé? Porque el motivo no lo sé. ¿Dónde en la calle fue mi vecino? Lentamente yo volví. El vecino lentamente me enseñó la respuesta de esta pregunta que siempre me hacía. ¿Qué futuro yo tendría? ¿Qué es lo que yo haría? Al pasar los días, nuevas enigas yo sacaría. Pa' mi viaje en nuevas escuelas es lo mismo. Yo caigo en el juego de la envidia y el cinismo. Si la final es una misma cultura llamada rap, los años no hacen al rapero. Pero no falta la sesión, aunque tenga diez maquetas que sacas de los suces de corazón. Tu rap es solo ambición y lo que sabes no lo enseñan. Los demás cuentas se dan y te la pidan a quien erriba. Y un día bajó, mi estilo te ultrajó. Como una baja te cortó, trabajo me costó. Con un bombo y caja y un fraseo que encajó. Y hace rato mi persona despojó. ¿A cuándo? Hace rato empecé. ¿Por qué? El motivo no lo sé. ¿Dónde? En la calle fue mi vecino. Lentamente yo volví. ¿A cuándo? Hace rato empecé. ¿Por qué? El motivo no lo sé. ¿Dónde? En la calle fue mi vecino. Lentamente yo forjé. Yo forjé mi propio camino siempre en una misma línea. Pero no destriza. Aunque mi corazón a veces vaya demasiado deprisa. Quizás soy capaz de nace un hacer rap. Y nadie me puede parar. Comenzar una y otra vez lo hago. Es mi lema emblema, flema que te quema. Es la llama que te llama y que te enseña la respuesta. Puesta en escena. Resuena en tu tímpano fulano. Recapacita, resucita. La flor de tu vida está marchita. El fuego de tu life lentamente se apaga. Mi rap es simple pero se propaga. Y laga como taga, se clava como estaca. Te taca, rompo con las placas. Acá, allá, allá, donde vaya. Siempre mi rap estará. Y nunca para nada porque soy follow them. ¿A cuándo? Hace rato empecé. ¿Por qué? El motivo no lo sé. ¿Dónde? En la calle fue mi vecino. Lentamente yo forjé. ¿A cuándo? Hace rato empecé. ¿Por qué? El motivo no lo sé. ¿Dónde? En la calle fue mi vecino. Lentamente yo forjé. Así es la vida. Cada uno forja su propio camino. Pero muchos no lo aceptan. Muchos se guían por lo que hacen los demás. Y ahí está el problema. Pónganse a pensar. El destino está en tus manos, hermano. Yo te lo dice follow them, MC. Acompañado con DJ Patros. Acompañado con DJ Patros Boles Icelandic. Acompañado con DJ Patros. Acompañado con DJ Patros.